11 años van a ser aproximadamente ahora a fin de mes. Y en estos 11 años hay un problema recurrente. Sí, el problema es recurrente y viene de larga data, desde el inicio. Hemos hecho varias notas, fui yo hace dos años a hablar con el señor intendente personalmente y bueno, ha pasado, ha transcurrido casi dos años de esa fecha y no ha hecho nada. Yo soy una persona que pago todos los impuestos y te digo más, lo pago todavía por anticipado. Sé que hace muchas cosas y no sé si tiene algo contra nosotros porque la verdad que nos tiene bastante olvidados. Realmente estoy muy molesto porque vivo realmente en el medio de un chiquero, en el fango. Usted lo que le está pidiendo a la municipalidad es que haga un drenaje para que se desagote esta agua que queda... Claro, que haga algo, una obra, y yo pienso que no debe ser nada costoso. Quiero que lo haga porque realmente es intransitable los días de lluvia. Para colmo, el panorama no es nada halagüeño porque anuncian un verano muy lluvioso. Ante esta situación, usted entonces ya tuvo notas enviadas al municipio y reuniones. Mucho reiteradas notas, hemos mandado fotos y yo hace personalmente dos años fui, te digo más, la fecha bien precisa, el 30 de diciembre del 2016, a hablar con el señor intendente, ingeniero Jorge Placenzotti. Y bueno, como verás, transcurrieron dos años y no ha hecho nada. ¿Esto es cuando llueve mucho caudal en poco tiempo o siempre es así? Siempre, siempre, generalmente, bueno, hoy lógico, llovió bastante, pero ya cuando llueve a partir de los 20 milímetros se hace eso. Aparte el chiquero, transitan autos de gran porte por acá, cañoneta, y bueno, me ensucian toda la vereda con barro. Y bueno, no puedo decir nada porque tienen derecho, gente que vive acá en la cuadra. Usted decía que las torres de iluminación también le ocasionan algún inconveniente. En la torre también porque tengo la cochera y bueno, si llegara a venir alguien, yo no tengo vehículo, es imposible entrar un vehículo porque está justamente en la mitad. Bueno, yo le pido al señor intendente que bueno, que por favor, después de esto, que tome carta en el asunto, que nos escuche, que saque la farola, que haga lo que tiene que hacer. Para eso está la gente, no es cierto, idónea en esto. Y también le pido que por favor nos ponga un cesto para la basura. Porque sacó un cesto, yo pensé que lo iba a cambiar de lugar y no se puede sacar la basura porque hay muchos perros callejeros. Y bueno, y rompen las bolsas y es realmente un desperdicio todo. ¿Dónde estaba ese cesto? Ese cesto estaba en la calle Presidente Ilia y San Martín. Y no sé por qué causa, lo sacó, yo pensé, dije, bueno, lo va a reparar, lo va a pintar, bueno, hace cosa de dos meses, lo sacó de ahí y nunca más lo puso. ¿Y dónde dejan la basura ustedes? Y yo dejo la basura acá en la calle Estilizando de la Torre, pero no hay cesto, no hay nada y hay muchos perros callejeros. Gracias.